Y nos acompaña nuestro jefe de meteorología, Carlos Robles, con lo último de Milton. Carlos, adelante. Muy buenas noches. Buenas noches, Aranza. Milton continúa siendo un huracán categoría 5, pero el aspecto positivo a resaltar es el hecho de que ya sus vientos han disminuido por lo menos 5 millas de intensidad. Ahora sus vientos máximos sostenidos son de 160 millas por hora y esto pone una pausa al proceso de rápido fortalecimiento por el cual estuvo atravesando Milton durante horas de la tarde. Sus ráfagas son aún más fuertes, como pueden ver en pantalla, y ya sus lluvias comienzan a adentrarse sobre lo que es la porción central y sur del estado de la Florida y es un presagio de lo que viene. Ahora bien, vamos al pronóstico de trayectoria. Tanto en la mañana y en la tarde de hoy, las simulaciones han comenzado a tener un giro un poco más hacia el sur, llevando ahora al centro de circulación de Milton, lo más intenso de este sistema, sobre la ciudad de Sarasota. Esto pudiera representar de que Tampa ya no vea una marejada ciclónica tan elevada como previamente se anticipaba. Pero ojo, el Centro Nacional de Huracanes ha comentado que aún no tiene una certeza clara de dónde va a ser el punto exacto donde lo peor de este sistema va a estar haciendo contacto con la superficie terrestre. Por tanto, mañana pueden haber algunos cambios en caso de que este sistema continúe dando estas oscilaciones erráticas que a veces lo mueven hacia diferentes porciones de su entrada en la Florida. Así que estamos hablando de que aún el pronóstico de trayectoria pudiera sufrir algunos cambios, lo que quiere decir que tanto Tampa hasta Fort Myers deben tener un plan de preparación porque lo peor puede estar adentrándose sobre esa zona. Si usted se fija, vean cómo el campo de viento de esta perturbación va a estar aumentando considerablemente y yo creo que esto debe ser el mensaje esencial para toda la comunidad de la Florida. Los vientos de tormenta se van a sentir desde Jacksonville a Miami y los vientos de huracán entre por Sarasota o entre por Tampa deberían estar extendiéndose tierra adentro sobre localidades de Saranza como Orlando, Kissimmee y el área de Melbourne donde pueden ver vientos sobre las 100 millas por hora. Carlos, como meteorólogo, ¿qué es lo que más te llama la atención de este huracán Milton? Claro, debo decir que claro, su rápido proceso de fortalecimiento, pero más allá de esto, el que va a estar afectando localidades que desde el 2022 ya han visto cuatro huracanes y este sería el quinto huracán en hacer entrada por la costa oeste del país. Son costas que ya son frágiles, débiles, muy endebles y el impacto de un poderoso huracán como este va a poner en riesgo un alto número de personas. Además, el hecho de que el campo de vientos comience a expandirse de forma significativa, esto representa que muchas más personas van a estar viendo daños asociados a este ciclón. Por eso, la importancia de la preparación y tomar medidas que pongan, obviamente, nos ayuden a proteger nuestra vida y también así nuestra propiedad. Aranza. Pues Carlos, muchísimas gracias, mucho cuidado y estamos al pendiente. Gracias.